¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más aquí con Monseñor Jorge Casareto en este espacio En qué creen los que creen, ¿no? Donde tratamos de ir viendo temas, a veces más directos, a veces más indirectos asociados con nuestra fe y asociados también con nuestra vida cotidiana, con la realidad de nuestro país Así es, hoy vamos a hablar sobre las semanas sociales que es un evento que la Iglesia todos los años realiza en el mes de junio Bueno, muy bien, que lo disfruten Bueno, y como anticipábamos recién en la apertura, hoy un tema para tratar es de la semana social Este espacio, que bueno, usted nos contará bien desde cuánto tiempo va que se hace y un poco hacia dónde apunta Hace, yo diría, más de 30 años que se vienen haciendo las semanas sociales protagonizadas por la Iglesia La mayoría de ellas, casi todas, fueron en Mar del Plata Una breve interrupción El momento más crítico de la crisis de 2001, 2002 Ahí tuvimos que suspenderlas Pero ha tenido una gran continuidad Yo creo que esta semana se inspiraron en las semanas sociales francesas En la época que yo era joven y que leíamos a los grandes economistas y políticos europeos que fueron los protagonistas de la democracia cristiana Todos ellos propiciaban que la Iglesia fuera como la que genera un contexto donde se pudiera discutir el tema social Y en realidad las semanas sociales son exactamente eso Un contexto de diálogo donde personas de distintas tendencias, de distintos tipos de pensamiento Se reúnen para hablar de los temas que hacen a lo social y por supuesto a lo político Pero fundamentalmente los temas de las semanas sociales versan sobre el trabajo, por ejemplo Sobre la realidad social, sobre la pobreza Sobre los medios para poder superar toda esa problemática que le impide a la gente poder tener la dignidad de hijo de Dios En el fondo la Iglesia cuando entra en estos temas Que son temas que no son indirectos, son temas directos Porque se trata de la persona humana Y a la Iglesia le interesa todo lo que hace a la felicidad de la persona Entonces una persona, alguien que no tiene lo mínimo elemental para ser persona Es un carente Y entonces a la Iglesia le importa, lo que más le importa es eso Es decir, en el orden social Que se puedan superar todas aquellas condiciones que impiden a la gente poder vivir en la dignidad de hijo de Dios Ahora, indudablemente esto de algún modo rosa con lo político Porque cada vez que desde la Iglesia se emite algún comunicado Se hace algún trabajo, se prepara alguna propuesta Enseguida la lectura que se hace es una lectura política Si está en la oposición, si no está en la oposición O sea, venimos viviendo esto desde hace muchos años también Sí, a mí me iluminó mucho el documento de Puebla Cuando tocó directamente este tema Y usó un término muy simple Dice, la Iglesia se ocupa de la política cuando la política se escribe con mayúsculas Y no cuando la política de alguna manera hace a lo que es la política de partido No puede la Iglesia nunca apoyar un partido político, una tendencia política Pero la política como la ciencia práctica sobre el bien común Sobre cómo instaurar el bien común Es una misión propia de la Iglesia, ¿no es cierto? Y las semanas sociales apuntan a eso, ¿no? Es decir, a ver, a ver, por ejemplo Vamos a poner un ejemplo que Juan Pablo II usó Cuando salió el tema de la globalización Inmediatamente Juan Pablo dice Sí, lo que hay que globalizar es la solidaridad Es decir, tomó el término, que era un término de carácter más bien económico Y le dio un contenido sociopolítico pero caritativo Y eso de alguna manera es lo que la Iglesia hace, ¿no es cierto? Podríamos tomar el ejemplo de Francisco, ¿no? Que hoy en día dice, bueno, necesitamos una pastoral del encuentro Y esto le dice a los políticos Bueno, a los políticos, ven, encuéntrense ustedes Encuéntrense para buscar soluciones No se traten como enemigos Trátense como hermanos Como personas que piensan de modo distinto Pero encuéntrense Y entonces, ven, algo que sería la política El Papa dice, hagan la política del encuentro Ante todo, ¿no? Claro, la Iglesia interviniendo como leyendo los signos de los tiempos También en el ámbito político Y siendo un facilitador para que se vayan limando las asperezas Que producen los desencuentros Bueno, yo diría que ese es el objetivo casi fundamental de la Semana Social Por ejemplo, ha habido tantas, ¿no? Pero van los sindicalistas Y entonces los sindicalistas dicen Nuestra preocupación es justamente el salario digno de los trabajadores Nosotros luchamos por la justicia social Casi todos ellos tienen una inspiración en la doctrina justicialista, ¿no es cierto? Pero vienen a la Semana Social y nosotros les decimos Bueno, pero atención Los pobres hoy en día no están en el ámbito del sindicalismo Porque no tienen trabajo Son no trabajadores Son no trabajadores Entonces, el sindicalismo que se ocupa como lógico de la justicia social Tiene que ocuparse también de los pobres Vienen los empresarios Y ha sido muy interesante Más de una empresaria ha traído alguna inquietud para mostrar Yo siempre me acuerdo de un empresario que contó Es una anécdota interesante Que vio un día un repartidor de su empresa con el hijo Entonces le llama la atención Y le dice, usted no puede salir a repartir con su hijo Y el trabajador dice, ¿cuándo puedo hablar con usted? Bueno, venga mañana Entonces al día siguiente lo recibe y dice Mire, no tengo con quien dejarlo a mi hijo Y entonces eso nos llevó al empresario El director de la empresa a pensar en un programa Que se fuera el trabajador con su hijo Y empezaron a pensar Cómo la empresa podía cubrir ese bache Que tenía ese hombre Que tenía muchas otras personas Bueno, esto es un ejemplo puesto Porque parecía que el chico estuviera con trabajo infantil Que se contraponía Pero trabajar con el padre no era un trabajo servil, por decir así No era una explotación del hijo Bueno, estas son las distintas inquietudes que van apareciendo En las semanas sociales, ¿no es cierto? Inquietudes que después se pueden tomar o no tomar para determinados proyectos Claro, porque además, a ver, la iglesia en este tipo de cosas Y vos lo sabés muy bien esto Nosotros no podemos tomar la política de solucionar los problemas del país Pero sí estamos convocados por Dios Vamos a poner o a realizar ejemplos que sean modélicos Ejemplos que puedan decir Bueno, esto es lo que hay que hacer Multiplicado, vamos a decir, por toda la necesidad argentina Esta experiencia que hemos hecho en tal barrio Esta experiencia que hemos hecho en tal contexto Y eso, para eso sirve en las semanas sociales Porque en las semanas sociales aparece gente Que viene a hablar de sus inquietudes De sus proyectos, de sus novedosos proyectos Y después tomar eso para decir Bueno, esto hay que aplicarlo en la semana social El otro día, para poner otro ejemplo Vino un joven Me dice, yo inventé Una bicileta para cartonero Pero con un motor Entonces el tipo me mostró el modelo, ¿no es cierto? Bueno, esto, si por ejemplo Si el gobierno de la ciudad O el gobierno de la provincia Le diera un crédito a cada cartonero Para que tuviera una bicicleta motor Es decir, no tendría que hacerle esfuerzo Increíble Porque uno cuando, realmente Cuando uno ve a esa persona Caminando con el carro atrás, ¿no es cierto? O anda pedaleando con esa carga Y uno dice, esta persona ¿Cómo termina el fin del día? El día siguiente es lo mismo El día siguiente es lo mismo Y eso a uno, realmente Le parte el corazón, ¿no es cierto? Bueno, Dios quiera que este muchacho Que tiene esta idea Puede ser asumida ese día por alguien, ¿no? Y eso cae dentro de una semana social Por ejemplo, ¿no es cierto? Qué bárbaro O sea que se juntan distinto tipo de inquietudes Totalmente, ¿no? Pero que hacen siempre a lo social, ¿no es cierto? ¿Y esto es una convocatoria abierta O es una convocatoria cerrada? Es una convocatoria abierta La gente tiene que anotarse a través de internet Yo acá no tengo los datos Porque no es el objetivo de esta charla Sí, sí, tal cual Hacer propaganda para esta O para la próxima semana social Si se tiene que anotar por internet Participa Normalmente hay paneles De expositores Que son políticos destacados O sindicalistas destacados O empresarios destacados Y después hay Trabajo en los grupos Donde se debaten Las distintas inquietudes Que se fueron poniendo ¿No es cierto? Después se recoge todo eso Y se difunde Pero el hecho fundamental acá Es lo que el Papa dice La pastoral del encuentro La pastoral del diálogo ¿No es cierto? Son contextos de diálogo Y de encuentro Y esto es lo que la Iglesia Puede hacer Una de las cosas que puede hacer En el campo social Después puede hacer también Realizar algún proyecto Pero no podemos Tomar Digamos así Como decíamos antes ¿No? No es El Ministerio de Desarrollo Social Lo que la Iglesia hace ¿No es cierto? Muy interesante Muy interesante Bueno Estemos atentos Al fruto de esta próxima semana social De la que se va a desarrollar O se está desarrollando ahora Para ver y estar también Más al tanto de lo que va pasando ¿No? Porque a veces uno cree Que nadie se ocupa De determinados temas Y hay distintos modos De ocuparse Y este es uno ¿No? Abriendo un espacio Generando un diálogo Generando estos encuentros Y entretejiendo de vuelta La comunidad Que es lo que tanta falta hace Sí, a mí me llama la atención Y esto creo que es un Algo muy bueno Que vienen Personas de distintas tendencias ¿No es cierto? Los dirigentes del socialismo argentino Participaron en todas las semanas sociales Gente de pensamiento marxista Participaron en algunas semanas sociales Es decir Por supuesto Gente que piensa cristianamente Pero eso es lo que Lo que es realmente De alguna manera es apasionante ¿No? La iglesia que teóricamente Para la gente Tiene que ocuparse Nada más que del orden religioso En cuanto es La oración O la celebración de la Eucaristía Bueno Toma a la persona humana En todas sus dimensiones Y aquí Es donde se pone de manifiesto Esta dimensión tan importante Que es La vida social de la gente ¿No? Seguimos Seguimos En el próximo bloque Cómo no ¡Suscríbete al canal! Entrar en las drogas es fácil Pero salir es mucho más difícil De si no al consumo de drogas Para ayuda y más información Entra en www.reddevida.org Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino Dicen que el rostro es el reflejo del alma Un alma llena de vida Hagamos felices a nuestros abuelos Hogar Marín Hogar Marín Hermanitas de los pobres San Isidro Argentina ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y Monseñor, recién usted nos hablaba de esto De lo que somos capaces cuando nos unimos Y ponía como ejemplo a Caritas Como una organización a donde Bueno, vamos todos aportando cosas que parecen inútiles O que parecen no demasiado útiles O que parece que no pueden resolver el 100% de los problemas Pero que en definitiva van construyendo una red de contención Que tiene que ver con esta compasión y misericordia hecha gesto Y yo pensaba que hay una lectura que capaz que es la más conocida por la gente Porque tocan todos los casamientos La mayoría de los casamientos hay una lectura de San Pablo 1 Corintios 13 Que habla de un amor Que cuando uno lo escucha en las ceremonias Parece un amor inalcanzable Que es este amor paciente, servicial Que no es orgulloso, que no hace alarde Que no tiene en cuenta el mal recibido Que no procede con bajeza Que se alegra por el bien Pero justamente ese es el amor que podemos vivir como comunidad Y el amor que puede invitarnos Este entretejido del ser cristiano Y de tratar de mejorar unos a otros Que puede invitarnos a construir una sociedad diferente Y los obispos se han metido en el tema El documento del Episcopado de Marzo Habla de las elecciones, habla de la política Habla de un nuevo tejido ¿En qué se ocuparon? Claro, a ver Acá es un tema difícil Porque que los obispos No estamos hablando sobre las elecciones A la gente hasta le puede caer mal Porque decir Los obispos no tienen que hablar de estas cosas tan concretas En la política Puedan hablar de las cosas más genéricas Sin embargo Cuando hablamos Decimos tres o cuatro cositas Que son muy genéricas Pero que son importantes Retomarlas en este momento argentino Lo primero es Que miremos La vida De aquellas personas a las que votamos ¿Cómo es su vida personal? Es decir Esa es la clave de cualquier persona Es decir Una persona que Que quiere tener vida pública Ante todo Tiene que tener una buena vida privada Porque el hombre público De alguna manera No tiene casi privacidad Ahí es un tema difícil Pero el hombre público Tiene que expresar En su privacidad Tiene que expresar Aquellas cosas que públicamente dice Tiene que haber una coherencia Entre lo que se piensa Lo que se dice Lo que se hace Y por eso Bueno A mí me toca Me ha tocado como obispo Uno de los hombres públicos Uno puede decir Yo tengo una vida privada por un lado Una vida pública por otro Tiene que haber una coherencia Y en esto Francisco El Papa Es clarísimo Además Esto me parece Que ha sido maravilloso De golpe El mundo ve A un hombre Que vive De esta manera Y en su vida personal Personal vive De una manera austera Que es lo que predica Bueno Entonces Lo primero que decimos Los obispos Es Un candidato Hay que mirar Cómo es su vida privada Cómo se comporta privadamente Cómo se comporta En los núcleos Más cercanos a él ¿No es cierto? Una persona que tiene buena fama Si es honesta Por ejemplo ¿No es cierto? Eso es Justamente Esto es lo que aleja Una persona de la corrupción Que tenga un comportamiento Una conducta Eso sería lo primero Lo segundo sería Bueno Esta persona Es una persona Que tiene capacidad De diálogo Esto es También para nosotros Fundamental Porque creemos Y lo hemos dicho Yo diría Si tomamos El magisterio De los obispos argentinos De estos 30 últimos años Si hay dos palabras Que aparecen Son diálogo Y consensos Diálogos Y consensos Entonces Que sea una persona Que tenga capacidad De dialogar Pero el diálogo Es eso Es tratar De llegar A un político Sobre todo Tiene que resolver cosas Entonces Tratar de dialogar Para consensuar Porque si dialogar Es yo digo Lo que pienso Decir lo que yo pienso Y ahí queda todo ¿No es cierto? Seguramente Vos en esto También tenés Alguna experiencia Que podés contar Respecto de lo que es Encontrar En el diálogo Y ir encontrando Consensos Yo sé que en tu trabajo En Caritas Has tenido que Bregar mucho En ese sentido ¿No? Sí A ver Tenemos que desaprender Antes hablaba De aprender Un modo de mirar Y en esto Es desaprender Un modo de actuar ¿No? Porque nosotros Estamos acostumbrados A escuchar Tratando de ver Qué te contesto ¿No? Qué estás diciendo Entonces Los diálogos Son muy difíciles En ese contexto ¿No? Es decir Te escucho Para ver Cómo te respondo Y no para Tratar de entender Y de discernir Qué es lo que me estás diciendo Y eso es un auténtico diálogo Donde podemos intercambiar Nosotros nos ha pasado De trabajar En su tiempo Y hoy lo deben estar haciendo Quienes estén a cargo Con el Estado Por ejemplo Con el Estado provincial Con el Estado municipal Y son espacios Donde se chocan lógicas Son lógicas diferentes Son El objetivo final Puede ser el mismo Pero hay lógicas Que son distintas Entonces esos diálogos Terminan siendo Modos de entretejer Una trama Que hay que volver a tejer Que por ejemplo Es Un poder político Que se dedica A gobernar Más la Iglesia Que tiene otra misión Bueno Trabajar en conjunto Y han salido Procesos muy interesantes O sea En cualquier mesa Donde se plantea el diálogo Como un intercambio De ideas Y como un poner en común Las cosas Hay una transformación Es esto de Los cinco panes Y los dos pescados Parece poco Lo que podemos aportar Parece poco Lo que aporto yo Parece poco Lo que aportas vos Y llegado el momento Cuando ponemos esto en común Hay un milagro Hoy en la Argentina Estamos viviendo Un tiempo De mucha fractura A donde realmente Se nos va a hacer difícil A mí se me hace Usted ha hablado del diálogo Porque a mí se me hace difícil Pensar Cómo dialogamos De aquí en adelante Se me hace difícil Por todo Por mí Por los demás Por el que se siente De un lado O el que se siente Del otro Creo que esta capacidad De diálogo Va a ser Determinante En el próximo Gobernante Que tengamos Está bien Bueno Ahí pusimos la mirada A los obispos Y en el otro aspecto Que hemos puesto la mirada Es En Los proyectos Que presenten Porque evidentemente La política Es como tal Una especie De ciencia práctica ¿No? Debe tener Su fundamento En valores Lo debe tener Y a mí me parece Que acá Hay un gran Tema de fondo Que todos observamos Y que los obispos También tenemos Una palabra sobre esto ¿No? Es que es Prácticamente La desaparición De los partidos políticos ¿No? Entonces Aquello que eran De alguna manera Escuelas de política El partido político Era una escuela de política Eso ya ha desaparecido La política se reduce Muchas veces A los personalismos Y a ver cómo Ocupo espacios de poder ¿No? Pero bueno ¿Para qué voy a ocupar Esos espacios de poder? Voy a ocupar Esos espacios de poder Para servir Y Para servir Hoy en día Tenemos Una pobreza Que nos desafía Una exclusión Que nos desafía Un problema De drogadicción Que nos desafía Tenemos Una cantidad De desafíos Por delante Y eso Se combate O se enfrenta Con proyectos No solamente Con palabras Este es el tema Nosotros Como estamos dialogando Y tenemos un problema De televisión Hablamos de estos temas Pero un político No solamente Puede hablar No debe No solamente debe hablar Sino que debe decir ¿Cómo? Esto voy a Realizarlo De esta manera ¿No es cierto? Y es una lástima Que no hayan En estos temas Fundamentales Un acuerdo Son temas Que no se deberían discutir Se podría discutir El cómo En algún aspecto Pero Deberían haber 5, 7, 10 temas Claves A donde no haya duda De que todos sepamos Que el voto Que pongamos Cuando sea el momento Va a ser un voto Que va a solucionar Estos temas Y sin embargo Tampoco nos pasa Porque por discutir Las formas O por discutir Estos personalismos Dejamos Dejamos de conocer Si es que hay un plan Y si es que hay un proyecto Para llevar adelante Una solución A estos temas Y en definitiva Estamos como perdidos Estamos Estamos A ver Un signo de esperanza Porque el otro día Hablando con un político Me decía Bueno, mire Estamos en una campaña electoral Y por lo tanto Una campaña No tenemos que distinguir Porque si todos decimos lo mismo Cómo se distingue Un partido de otro Yo digo Bueno, muy bien Está bien que ustedes se distingan Pero distínganse Por los proyectos que presenten Y además Tengan proyectos abiertos A poder completarlos Con lo que es el otro aporte Pero presenten proyectos No solamente Que sea una campaña En base a fotos A imágenes A apariciones en la televisión De esas cosas Que uno Se asombra mucho Que unos candidatos Están aquí En un programa de televisión Que es bastante frívolo Y uno dice Esta es la moneda De hacer política En la Argentina Es bueno también Que nos asombremos Y que un poco Nos indignemos Que nos indignemos un poquito Y que nos sintamos parte Porque algo pasó Algo pasó Algo pasó Por algo van a un programa De televisión así Y por algo Vale más la foto Que el proyecto Porque hubo un tiempo De proyectos Hubo un tiempo De plataformas partidarias Hoy por supuesto Si hay un político Mirando nos va a decir No, yo tengo idea Yo tengo plataforma Está bien Pero lo que vemos Lo que llega a la gente Lo que llega a la calle Lo que llega al señor Que enciende el televisor Y lo ve en ese programa No es la plataforma Está bien Está igual De todos modos Vamos a En la parte final Vamos a alentar un poco A la gente Alentemos Bueno Su voto vale El voto de cada uno vale Y es la manera Que tenemos En este momento Por lo menos De participar Yo creo que Cada uno de nosotros Y vamos cerrando El programa Cada uno de nosotros Debe plantearse Cómo va a votar Pero también Debo plantearse A ver Qué voy a hacer Después de estas elecciones Cómo me voy a comprometer Un poco más Con el país Es decir Hay muchos organismos Muchas No todos tienen vocación Para la política Pero todos Debemos tener Una vocación Para el bien común Y hay muchas Fundaciones Muchas instituciones De base ¿No es cierto? Donde uno Algo puede aportar Algo más que una palabra Algo más que una palabra Un poco de tiempo Un poco de pensamiento Porque A esta Argentina La tenemos que sacar Adelante Entre todos Bueno Que Dios los bendiga Mucho a todos ¡Suscríbete!